Se realizó una nueva apertura del buzón de la vida, en esta oportunidad se contabilizaron 18 denuncias y al finalizar el Intendente Matías Chale informaba para Punto de Noticias el trabajo que vienen realizando en materia de seguridad y solicitó a la población que sigan denunciando. Lo escuchamos. Así es, se hizo la apertura del buzón del mes de junio con 18 denuncias recibidas. Bueno, agradecer a la ciudad de Cañada de Gómez, a todos los vecinos que siguen aportando información y denunciando. Es muy importante para que podamos avanzar en el recupero del espacio público para pacificar y tranquilizar a la ciudad y a cada uno de los barrios porque sabemos que el narcomenudeo está presente en toda la ciudad y los vecinos que tienen cercano a su casa, a su vivienda un lugar donde se comercialice estupefaciente, donde se venda droga, donde haya un búnker, genera inseguridad, genera intranquilidad y no se puede vivir bien. Por eso tenemos la decisión firme y fuerte, tanto con el gobierno de la provincia como a nivel municipal, de trabajar fuertemente para eliminar todos los lugares donde se venda droga en nuestra ciudad. Por eso ya hemos avanzado, hemos dado muestra cabal del avance y la coordinación con la justicia, con la fuerza de seguridad para sacar de la vía pública de Cañada de Gómez distintos aspectos. Lo que era aguantadero, lo que era búnker, lo que era una chatarrería ilegal, donde se habían comprado elementos robados en clubes, en lugares privados, en casas particulares, que se pudo llegar a un buen resultado porque se hicieron las denuncias pertinentes en su momento. Por eso denunciar sea un robo, o sea, un lugar donde se venda droga en el buzón de la vida es importantísimo para que todos podamos trabajar en forma coordinada. ¡Gracias!